Todos ensemble, bonsoir. Hola, hola, hola. Gracias. Y nos toca presentar la película. Solamente os quiero decir que vais a ver la mejor película de la historia del cine mundial. Jacques, Carla Sofía y Adriana nos hacen el honor de revelar su mutaca. Sí, sí, sí. En la sala 4 de Cinépolis, a donde vamos a ir ahora. En Cinépolis, sala 4. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Aplausos! 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 en el festival que hace ya 100 años en el festival gracias